La Feria de Albacete reconoce la labor de las mujeres empresarias y trabajadoras. Representantes del territorio regional se han reunido esta mañana en la sexta edición del desayuno de AmePAP. La Asociación de Mujeres Empresarias apoya cada vez más a mujeres para formar su propio negocio. Una línea que está abierta hasta el próximo 4 de octubre, la de Adelante Comercialización, que facilita ayudas hasta los 10.000 euros para participación en ferias y eventos y también para campañas de medios de comunicación. Desde AmePAP aseguran que ha crecido la ocupación femenina empresarial y ha descendido el desempleo. Son más de 3.500 mujeres autónomas, lo que supone un incremento del 8%. AmePAP ha traído a mujeres de ocho países de Europa para crear líneas de negocio y de trabajo. Estamos trabajando en un proyecto que ya es una realidad con más de 20 países de Europa que se realizará y se gestionará y se creará en el primer trimestre del 2023, donde crearemos emprendimiento para la mujer, más allá de su negocio, más allá de su entorno. La Diputación de Albacete también ha mostrado su compromiso con las mujeres empresariales. Asegura que la feria es la que es después del trabajo de muchos años de las mujeres trabajadoras y emprendedoras.